chingandonos los simones ay pal reto ya que no hay varo no hay nadie wey ya con eso wey chingues si no si no hola amigos de internet espero que esten demasiado pero demasiado pero demasiado bien y que se le estén pasando bomba y donde quiera que sea que se, e donde quiera que se encuentren nosotros pues hemos venido con un nuevo reto que pues es más un challenge si es lo mismo reto challenge es totalmente lo mismo pues conmigo se encuentra el bicho que lo pueden estar viendo por aqui como estas bicho? muy bien muy bien Muy bien ese bicho, ok viste Hoy vamos a hacer el reto del limón Si, el cual consiste para ver Cual, para ver, para ver cual Para ver quien puede comerse Mas limones Con Cáscara entero Pasárselos entero Cabe recalcar que estoy un poquito mal de la garganta Pero pues vamos a cumplir con este reto porque tenemos De mi area project Vamos con el reto Por aquí tenemos Todo este material Que pueden estar encontrando por aquí Como pueden ver Los limones, un cuchillo, nuestra agua Por si nos ahogamos o algo así Pinches gallos Son aproximadamente como unos 15 limones Más o menos o 10 No tengo idea Como vieron en el principio Pues los cortamos de De un árbol Porque no tenemos Este Eso Tenemos sal por aquí Para que pues nos ayude a A quitarnos el sabor No hay peso Este Y pues vamos a comer Nos vamos a comer Un limón y medio Como pueden Como pueden observar aquí Es un limón y medio Nos vamos a comer Lo más rápido posible Y el que coma más rápido O sea Que se lo pase más rápido Pues gana Gana esto Lo que es una competencia Y el que pueda comer más limones De lo que pues planeado Una Dos Tres Espero que no me dan agruras En la noche Voy con el otro limón No me duele Ya miro Chingues Ya me lo pase con tu Cáscara güey Aquí estos dos muchachitos No sabían Perreteros Y los iba a bajar Con una acción Que se les aparecía Su cámara La cual ya no grababa Y Y Y Y Y Si Ya Dejó Jeje 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 Mami Nosotros vamos a grabar Al ferruz De visitas Vamos a dar la vuelta Ya saben Síganse suscribiendo Les decía Que si llegamos rápidamente A los 100 suscriptores Va a haber un video especial Ah no mames Tú güey Me espantas Ah no mames Prueba uno mío güey Por el de mi familia Por el de mi familia De mi novia Sí He muerto Si ya no vuelvo a subir videos Porque Llego al hospital Va a dar una pinche Indigensión bien Cabrón Yo soltero Porque viene Esa dama Ya se fue La mujer De mi ser Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Compartir este video Y darle mucho amor Con un like Compartirlo A todas sus redes sociales Y con todos sus amigos Para que llegue directo A su casa calentito Y así Suscríbanse En el botoncito De aquí abajo Que está Aquí abajito de rojito Que dice Suscríbanse No le piquen Si se suscriben Es totalmente gratis No les va a gustar Ni madres Ok Activen las notificaciones De este canal Para que los videos Les lleguen calentitos Como un pan Que venden en la calle Pero pues son videos Ahí va a estar su Facebook Su Instagram Y su Twitter Van a estar apareciendo Por aquí De su Mickey Es cierto Ahora ya se fueron Sus redes sociales De vlog De vlog Y pues sin más Que decir Piches Adios wey Adios Adios Chau 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 Chau